Música Estamos transfiriendo infocentros al pueblo organizado En esta ruta de transición hacia el socialismo Uno de los principios es que los medios de producción En este caso producción de contenido De conocimiento, de acceso a las telecomunicaciones Pasen como parte de ese poder popular Precisamente al pueblo organizado Estas son comunidades que se han venido organizando Y que tienen unos niveles de organización Que son prácticamente óptimas Donde se articulan condiciones sociales Donde se articula barrio adentro Con el poder comunal, con el consejo comunal Tenemos la visita del ministro de tecnología Estamos presentando Las exposiciones De los infocentros de aquí Que tenemos aquí en la casona Y mi expresión aquí Es estar apoyando Mi comandante, presidente de la república Urbana de Venezuela Me siento muy orgullosa de haber estado aquí Presente con él Establece que todo aquello Que la comunidad pueda administrar Controlar, supervisar y ejecutar Y va a ser transferido Para crear el estado liberador Que es uno de los grandes objetivos De la revolución bolivariana Además de esto estamos con eso Empoderando al poder comunal Bueno, el proceso de transferencia Que se viene dando de los infocentros A las comunidades organizadas Es este procedimiento De organización comunal En la cual la gente De cada una de las comunidades Se organiza Para hacer lo que es El verdadero poder popular Hagamos un ejercicio De memoria y de reflexión De lo que sea La comunidad de aquí de la antena Está muy contenta Ya que la transferencia Es muy importante Porque se la están entregando Al pueblo Al que la comunidad Va a manejar Esa administración Esa transferencia Y la comunidad de la antena Está muy agradecida A nuestro comandante Chávez Viva, clasista La parroquia roja Lojita Que fueron despropiados Para el vivir Señores El presidente Nos está dando herramientas Nosotros lo que tenemos Que es la fuerza popular La fuerza del pueblo La organización Está incapacidad En consecuencia De recibir el infocentro Como parte de ese poder Que se le entrega al pueblo Sabemos que lo van a hacer Incluso mejor Que el estado revolucionario En la gestión del infocentro Y que van a potenciar Todas las dinámicas Comunitarias posibles Para ir llegando Y asumiendo Ese sistema de gobierno Que es el sistema de gobierno Comunal y popular Que nos brinda La mayor suma De felicidad posible Este año Vamos a lograr Que esto El 25 Del Instituto Nacional De Tierras Urbanas Perú Este infocentro Se logró por la lucha Que constantemente Ha mantenido esta comunidad Muy bien organizada ¿Verdad? Y bueno Simplemente el infocentro La fundación infocentro Le transfirió Todos los equipos Todo lo que necesitan Y lo que requieren Para el funcionamiento Del infocentro Dentro de la comunidad Son ellos mismos Sus facilitadores Son ellos mismos Quienes de alguna manera Van a llevar el control De todo lo que hagan Dentro de acá Del infocentro Por supuesto que La comunidad Está muy bien Muy motivada Está muy emocionada Muy contenta Por este infocentro Porque Sabani conoce Que la comunicación Es lo que va a mantener Este proceso revolucionario Al frente Mandando Contrativa Clasista Y la mano Que arroja Lojita Porque fíjense ustedes Antes esto no se veía Que el pueblo Le pegaban un papelito Y sacaban la partida Gracias El infocentro Está trabajando Ahorita Dando talleres A la comunidad A la gente Desde pequeñas edades Hasta adultos mayores No tiene límite La inducción Que se le está dando Es aprendizaje Al software libre Como utilizar El computador Esta capacitación La están utilizando Gente Tanto gente Que tiene conocimiento Del uso del computador Como gente Que no tiene Ningún conocimiento Debido a que Estamos en una nueva Avanzada tecnológica La cual es El software libre Porque el software libre Tenemos el privilegio Nosotros como pueblo Y como comunidad A tener el acceso libre También tenemos Horas de investigación Y de consulta Totalmente gratuitas Para el pueblo Por internet Por internet Donde ellos investigan Hacen sus trabajos Tienen sus Tienen también Una parte de recreación Por software libre De la parte de educación Que es software educativo Que es donde ellos Pueden practicar Hacer juegos Didácticas Y todo En beneficio De su creccionamiento Como personas Que es lo importante Pensemos Si la burguesía Llega al poder ¿Qué haría con estos infocentros? ¿En qué los transformaría? ¿Qué privado Privatizaría A los infocentros? Por eso Nosotros tenemos La seguridad De que transfiriendo El infocentro A la comunidad Es un proceso Irreversible Como lo será De la revolución Después del 7 de octubre Llegaremos al punto De no retorno Hoy fuimos testigos De un importante Encuentro Innecesario Encuentro En función De hablar De todos Los aspectos Políticos Que implican Trabajar En función De la misión El 7 de octubre El 7 de octubre El 7 de octubre Evolucionando Ya tiene una vanguardia Esa vanguardia Es la que está Asumiendo ahorita Todo el trabajo Político y social A nivel De lo que es Las comunidades Algo que es importante Del día de hoy Fue que hoy Se dio a conocer Pues cómo estamos Electoralmente En la zona Y qué vamos a hacer Dentro de las horas Para ir mejorando La capacidad De respuesta Y el nivel De votos Dentro de las De las comunidades Podemos entonces Impulsar Una campaña Que permita Pues demostrar Que no es solamente Una campaña Por votos Sino una campaña En función De la conciencia Que los venezolanos Y venezolanos Tenemos que tener A cada momento De los procesos Electorales Que es el instrumento Que actualmente Tenemos para Mantener a nuestro Comandante Chávez Al frente De nuestro proceso Revolucionario Nos estamos preparando Para la gran batalla Y por supuesto La gran victoria Del 7 de octubre Tenemos nuestro candidato Un presidente Que bueno Que no tiene obstáculos No hay fronteras Para él Para ocuparse De su pueblo De su pueblo Y por supuesto De su pueblo